Éxito para el Dragón del Norte, los Zaraperos de Saltillo. Pedro Florimón abre la tanda por los Algodoneros. A las 9 de la noche con 10 minutos se canta la voz de Playbol. Gracias por acompañarnos a través de Zaraperos Network. Pedro Florimón, Erika Ibari, Yangervi Solarte, la tanda. Deben de tratar... Bueno, hay jugada. Pueden ser dos. Se consuma el doble play. Ideal el batazo de Henry Rupia a los dominios del dominicano Pedro Florimón que pisó el cojín de la intermedia y tiró la inicial completando con Jesse Castillo para la relampagueante doble matanza 6-6-3. Y así pese al imparable del pronto Rosario, Rafael Pineda cuelga el cero y... Listo Dubrón, ya se prepara el pitcher, viene lanzamiento, le tira, roletazo. El propio pitcher levanta. Van a tomar en tira y tira Jesse Castillo. Ahí lo persigue Dubrón. Ahora es el mani. Lo tiene el topo y el topo es quien lo quema. Por la vía 1-4-5. Están poniendo al corredor más adelantado. Jugando avivadamente. El pitcher Dubrón con cabeza fría. Ya saca al corredor más adelantado. Él ya sí se había despegado. Raúl Rocha y ya tenemos dos outs en la pisada. Pues mucha actividad la que ha tenido Félix Dubrón. Además de lo que tiene que hacer en el campo que es lanzar. Bueno, pues está en contacto mucho con la pelota. Al momento los batazos de Laguna. Recordemos lo de Eric Aibá que tuvo que bajar casi al plato. Y ahora tuvo que... Como bien lo anota Carlos. En la pretemporada Ion también hizo buenos contactos. Allá sale batazo profundo para Jardín Derecho. Hacia atrás va el jardinero. La tenía en su guante, se le cae. Va hacia la primera el Quijote. Y viene llegando al Pentágono. Y quieto en el home. El mani, el capi. Viene con la carrera del empate para los haraperos de Saltillo. Con este batazo de José de Jesús Vargas que fue hasta lo profundo del Jardín Derecho. Chocarlos. Hasta allá fue el jardinero derecho Nick Torres, pero imposible. Esa pelota llevaba etiqueta de extra base. Triple para el Quijote Vargas. ¿Hasta dónde la mandó? Le prendió el rompiente a Rafael Pineda y a banda contraria demostrando el poder. Y la carrera del mani desenfrenada desde la inicial. Claro, con dos outs salió a todo. Echándole raza. José Manuel Rodríguez llegó barrido al plato. Al Pentágono de cabeza, como observamos en pantalla. Con la carrera del empate. Así que, juego nuevo. Estamos empatados a una carrera en el segundo capítulo. Y la misma tónica que usaron los algodoneros de la Unión Laguna. Ya son dos carreras con cuatro imparables para Unión Laguna y los cuatro han sido extra bases. Profundo el batazo. La pelota cobra altura y distancia. Y está del otro lado de la barda. Bombazo de vuelta entera de Erika Ibar. Le prendió el picheo a Félix Dubrón. Eso el esfuerzo. El Coco Valentini. Y de esta manera, los algodoneros, a base de extra bases, están ganando el juego tres carreras contra una. Aquí está la jugada, la máxima jugada conocida por usted, amigo aficionado. Que es el cuadrangular. Y ahí, como está usted viendo la jugada, ese batazo hacia atrás se está moviendo al jardinero. La está buscando. Hace el esfuerzo. Se pega, pero ¿sabe qué? Lo combinó porque al hacer el contacto con el guante, permitió que se convirtiera ahora en cuadrangular. Es gustoso porque después vino el triple del Quijote Vargas. Profundo el batazo para Jardín Central y Derecho. La esférica va contra la barda. Acelera Robles. Va para el plato. Aquí viene el tiro. Seifenjom. El tiro a tercera. Out en la antesala. Quiso extender el batazo Florimón. Hasta el cojín de tercera. No lo consiguió. Así que hay el primer out de esta parte alta de la tercera entrada, pero con la carrera tremenda desde la inicial del Conejo Robles. Los algodoneros de Unión Laguna ya están adelante en el pizarrón. Dos carreras contra una. Y el turno. El Gervis Solarte va de uno nada. Conecta lo profundo. Por el izquierdo y central. Otro, la esférica del otro lado de la barda. Back to back. Espalda con espalda. Cuadrangulares de Aibar y Solarte. Es un rally de tres carreras para Unión Laguna en esta parte alta de la tercera entrada. Y los guindas están adelante, Raúl Rocha. Cuatro carreras contra una. Sí, comenzando a destruir los lanzamientos de Félix Grovón. La ofensiva de los guindas a base de par de cuadrangulares. De aquí también toma importancia. Pues el out en tercer. Porque al final de cuentas, ese out que le hacen ahí al jugador de Laguna impide que haya una carrera más. Es cierto, han llegado los cuadrangulares, pero es clave también es el inicio. Se le quedó el picheo al centro a Dubrón. La curva se le quedó en medio del plato. La escandalera del público aquí en el parque Francisco y Madero. Tres bolas, dos strikes y hay dos outs. Y hay tiempo después de Henry. El turno para el Coco Valentín. Abaneca picheo alto con velocidad de 91 millas y está cayendo el tercer out. En orden por segunda ocasión en el juego, retira Rafael Pineda a la ofensiva de los haraperos. Parte baja de la tercera entrada aquí en Saltillo, Coahuila, México. Día de apertura de la campaña 2022 de la Liga Mexicana. Los algodoneros de la Unión Laguna están adelante. La cuenta para él es de una bola y un strike. Listo. El norteamericano viene lanzamiento. Sale batazo. Profundo. Para Jardín Izquierdo. Es sólido. Es profundo. Es espectacular. Y despídala. Con un choque de manos. Aquí lo decíamos. Venía por el desquite. Y la pone a viajar por todo el Jardín Izquierdo. Y esto lo vamos a saborear desde todos los puntos del estadio. No tuvo piedad el coco. El primero de muchos que se espera. Que conecte el coco, Valentín. Qué clase de palo de gente grande. Ni se movió en el Jardín Izquierdo. Adrián Tobalín, vea nada más. El swing destructor de Vladimir Valentín. La sacó por arriba de los letreros. Hasta la venida fue a dar la esférica. Y la pizarra se coloca cuatro carreras por dos. Valentín haciendo este cuadrangular importante porque le rompe ese tercer in-tuper. Momento importante. Corta el batazo. La esférica va de hit para Jardín Central. No le pudo llegar Misael. Tampoco Manny. Un podrido atrás del cuadro. Dice Dubrón. ¿Qué pasó ahí? Anota entonces Edgar Robles. Y el juego se coloca seis carreras por cinco. Con ojos ese batazo. Hace daño Laguna por lo pronto. Aquí está quinta entrada. En realidad fue un batazo complicado porque se cruzaba el fielder y el corredor iba también rumbo a la intermedia. Ahí está la jugada. La está buscando precisamente el hombre que está en el cuadro. Se le complicó. Vean ustedes cómo el corredor iba rumbo a la segunda base. Y eso permitió que siguiera avanzando. Ahí está el doble play. Con la marca de la casa. La temporada 2021. Los araperos de Saltillo. Gran trabajo en esa llave. Ahora que están debutando Misael Rivera. Haciendo la llave de doble play con el Manny. Aquí vemos cómo se estrena el tiro a la primera. Cerrando Henry Rutia. Y ahí tenemos el doble play. Y así se va la parte alta del sexto capítulo. La pizarra nos dice que favorece a los araperos de Saltillo. Por encima de las 93, 94 millas. Rola. La pelota va de aquí. Un bote de canguro. El que le dio la esférica a Misael. Que estaba ya de frente para realizar la jugada. Juego nuevo. Empatan los algodoneros. Ya había hecho la chamba Fernando Abad. Qué mala fortuna aquí. Para los araperos de Saltillo. Una rola de botes. Estaba de frente Misael. Y el último bote fue de canguro Raúl. Sí, de esos imponderables que suceden en el terreno de juego. Una pelota que parecía franca para Rivera y la pudiera dominar. Pero a final de cuentas, ese bote, vamos a ver la repetición. Un bote extraño. Se eleva al momento justo cuando hasta la cara de Abad lo dice todo. A final de cuentas, empate el equipo de los algodoneros. Y ahora tiene la mesa puesta para buscar darle la vuelta a la pizarra. En un juego que ha estado en esa tónica. Aprende. Ya se prepara el derecho entrando de costado. Viene el lanzamiento para el plato. Sale un batazo elevado. Es profundo para Jardín Central. Hacia atrás va la pelota. La pelota sigue. Sigue. Sigue y se fue. Cuadrangular por todo el Jardín Central. Ya lo decíamos. Tobalín está convertido en un bateador de bastante respeto. El día de hoy iba de 3-2. Y aquí explotando también por la parte más profunda del estadio. Como lo había hecho Misael Rivera por los haraperos. Ahora Tobalín la pone a viajar por todo el Jardín Central. Trayéndose dos más para el Pentágono. Y poniendo adelante a los algodoneros de la Unión. Hoy no hay chequera que resista la respuesta a cambio de cuadrangulares. Como este trabajo que está haciendo Tobalín. Y que pone el equipo peligrosamente por delante. Y ahora sí pues va a ser muy difícil. Sin embargo no es imposible que el equipo de casa pueda remontarse. Este equipazo del equipo de los algodoneros de la Unión Laguna. Definitivamente va a dar mucha lata. Así es. Aquí viene el lanzamiento. Va el batazo para Jardín Central. Que tiene suficiente. Aquí viene el lanzamiento. Atazo sólido. Es profundo. Es espectacular. La pelota sigue. Y despídala con un choque de manos. Aquí se viene el líder de cuadrangulares de la temporada 2021. Levanta la mano y dice presente. Reynel Rosario la pone a viajar por el callejón del left center. Por el callejón de poder. Y trae una más para los zaraperos y le da la voltereta al partido. Este cuadrangular lo saboreamos desde todos los puntos de vista. Para Carlos Reynel tenía que ser. Enorme bombazo de Reynel Rosario poniendo a zaraperos ahora. Tres dos de la victoria. Por el callejón de izquierdo y central. Panorámico cuadrangular. La voltereta emocionante. Vean cómo se apalanca el proto. Con todo su poner sobre la esférica. Nueve por ocho. Saltillo está adelante. Rola. Trabaja el Manny. Cuarenta y tres la ruta. Y se acabó el juego. A las doce de la noche con cuarenta y seis minutos. Se consume la victoria de los zaraperos de Saltillo. Viniendo de atrás. De forma emocionante. Vencen a los algodoneros de la Unión Laguna. Por Pizarra. De nueve carreras por ocho. La victoria es para Devin Roftery. Con salvamento. Para Anthony Carter. La derrota para Henry Mejía. El jugador que marcó la diferencia. Reynel Rosario. Cuadrangular de dos carreras en la parte baja de la octava entrada. Este juego, amigos nuestros, tuvo una duración de tres horas. Con treinta y ocho minutos. Ganan los zaraperos de Saltillo. En un tremendo juego de béisbol. En este día de apertura. Aquí en Saltillo. En el parque. Francisco I. Madero. Aquí está. El dragón del norte. Tomando ventaja en la serie. En este primero de tres. Ante los algodoneros. De la Unión Laguna.